Música Mi nombre es Carlos Ricardo Campos Arabia Es un honor estar por acá Yo soy docente en la Universidad de Don Bosco Yo estoy en la Escuela de Mecánica Así que si alguno llega a la universidad Ahí me puede buscar Y si alguno tiene dudas todavía de dónde estudiar Podría buscarla Don Bosco En Ingeniería somos bastantes innovadores Puntualmente la conferencia de hoy El tema, la Cuarta Revolución Industrial Esto de la Cuarta Revolución Industrial Se puede malentender Vamos a ir viendo históricamente Primero, cuáles han sido Las diferentes revoluciones que hemos tenido Bueno, según la historia Tenemos que la Primera Revolución Industrial Se da ya por el 1820 Entonces en la Primera Revolución Industrial Como pueden ver en la presentación Tenemos que la industria empieza a utilizar vapor No sé si ustedes han visto En fotografías o en películas Que siempre la industria tenía una gran chimenea Esta chimenea tenía la función De evacuar el vapor Este vapor movía las máquinas En El Salvador ¿Dónde pudimos ver eso? Seguramente ustedes no recuerdan Pero en su tiempo tuvimos locomotoras de vapor Eran máquinas que eran movidas por el vapor El vapor se generaba a partir de la quema de carbón O la quema de combustible Eventualmente pasamos a diésel y tuvimos motores Entonces esto genera un gran impacto en la industria En cada momento ¿Cómo podemos identificar una revolución industrial? Si nosotros queremos decir Ahora estamos en una revolución industrial Esto tiene que ver directamente con la producción Entre yo más producción tenga Que es por consecuencia de una nueva tecnología Yo voy a tener una nueva revolución industrial Entonces decimos Primera revolución industrial Allá por el 1820 Que es con el vapor A puro vapor tenemos esta revolución Que hace un cambio Antes de tener el vapor La gente ¿Qué utilizaba? Utilizaba por ejemplo hidráulica Tenía la gente que estaba cerca de un río Que tenía una turbina Y estaba moviendo una piedra de moler Y así podrían hacer harina O podrían hacer pequeños mecanismos Que les permitían tener una ventaja competitiva Así migramos a la segunda revolución industrial Allá por el 1870 Que es donde empezamos a utilizar Los combustibles fósiles Entonces nosotros usábamos combustibles fósiles Y dejamos de estar atados A una maquinaria tan robusta Empezamos a tener tanto motores eléctricos Como motores diésel Que nos permiten tener una industria más móvil Entonces aquí el paradigma este De la industria Que tenemos una gran chimenea Se bota Ya no tenemos la chimenea Sino que ahora empezamos a consumir combustibles Y electricidad Con esto migramos a lo que es la tercera revolución industrial Depende de la percepción El enfoque que nosotros tengamos Algunas líneas dicen La tercera revolución industrial es ahora La tercera revolución industrial es la automatización Puntualmente Hay algo muy curioso que se llama domótica ¿Qué estudia la domótica? Estudia la interacción que nosotros tenemos con nuestras casas Por ejemplo Que usted llegue a una aula Y que el aula El foco se enciende automáticamente Y que cuando usted se va del aula A los 5 minutos El foco se apaga automáticamente Esto nos da una ventaja competitiva A nivel de luces Ustedes podrían decir Pero ¿Qué más da Si se queda el foco encendido toda la noche? El foco Aunque ahora ya son ahorradores Y tienen un consumo Que es la fracción De lo que consumían hace 5 años Siguen consumiendo Entonces la mejor forma De ayudar al medio ambiente Es dejar de consumir electricidad Se oye extraño Porque por lo general Nosotros nos venden la idea De que tengo que producir Electricidad limpia Tengo que poner paneles Tengo que poner Molinos eólicos Tengo que generar de forma limpia Pero realmente La problemática gira En torno a cómo consumo la electricidad ¿Qué tan eficiente soy yo con la electricidad? Con esto Llegamos a la finalidad del tema La finalidad del tema Es la cuarta revolución industrial Actualmente Alemania Está promoviendo algo Que se llama La industria 4.0 La industria 4.0 Es una introducción A la cuarta revolución industrial Entonces ¿Esto ¿De qué va? Básicamente nos dicen Ya no es suficiente Contener Maquinaria Que trabaja automáticamente Sino que ahora Necesitamos maquinaria Que detecte Dónde están los problemas Que si un foco no está encendiendo Que la máquina me diga El foco no enciende Porque no hay electricidad O el foco no enciende Porque se cortó un cable O el motor no funciona Óptimamente Porque el rodamiento No está lubricado Esta es la industria 4.0 Tiene diferentes ejes Tiene cerca de 8 ejes Uno de estos ejes Es la digitalización ¿Cómo es la forma convencional De producir ahora Bienes? Por ejemplo Tenemos ¿Qué? Un mouse Tenemos un mouse Que se mira simple Es una sola pieza Usted diría Sí ¿Qué tanto puede costar? Realmente en este mouse Pueden haber alrededor De 25 piezas Y serían pocas Porque tenemos Un circuito integrado Tenemos una base de aluminio Tenemos luego plástico Diferentes colores de plástico Tenemos partes móviles Entonces para producir esto El consumo energético La cantidad de agua Que uno gasta Para poder producir Es inmensa Entonces ahora Esto de la cuarta revolución industrial ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir Que yo diseño algo Y lo fabrico En una sola máquina Que yo el mouse Lo puedo generar En una sola máquina No necesito 25 máquinas Que me generen 25 partes distintas Y después sean ensambladas Siguiendo con la presentación Tenemos dos enfoques El primer enfoque Son grandes volúmenes Nosotros entendemos Como la tercera revolución industrial Segunda o tercera revolución industrial Que la industria viene Y produce en masa Si yo quiero tener algo barato Entre más produzca Es más barato Entonces esto es bueno Para la economía ¿Qué pasa en la actualidad? Ahora nosotros estamos Produciendo tanto Pero ya no estamos Adquiriendo tanto Entonces hay un instante Ese cuello de botella Que se genera ¿A qué nos lleva? Ahora ya no tenemos Que generar en masa Ahora tenemos que hacer Cosas específicas Para cada persona Por ejemplo Pensemos en el zapato De cada quien ¿A quién no le gustaría Tener un zapato único Para sí mismo? Un zapato con colores Que usted decida Un zapato con el estilo Que usted escoja O pensemos más allá Alguien que tiene un pie plano Alguien que no puede Comprar un zapato normal Que necesita comprar Un zapato ortopédico Entonces ¿Qué puedo hacer yo? Le puedo escanear La planta del pie Y le puedo imprimir Una plantilla de zapatos Que le quede solo a usted Que va a ser uno Nadie más en el mundo Va a tener el mismo zapato Y eso ya se puede fabricar En la universidad Al final de la presentación Le voy a mostrar Lo que hemos hecho En la universidad Lo que hemos hecho Y se puede mostrar Porque hay otras cosas Que la industria No nos permite mostrarles Entonces seguimos Por lo de los paradigmas Tenemos el otro proceso Que dice que son Procesos aislados Por computador Y que nos permite Crear objetos personalizados Aquí es donde entra La impresión 3D El tema que vamos A trabajar ahora Es impresión 3D Ese es el tema Más coloquial Si usted quiere entenderlo Impresión 3D Alguien que es un poco Más cuadrada Le va a llamar Manufactura aditiva Entonces decimos Que los sistemas Combinan software Y hardware Que permiten La integración De diseño Simulación Y elementos Asistidos por computadora Me imagino Que más de alguien Ya dibujado algo En una computadora Aunque sea en Paint Entonces Imagínense Que esto De la impresión 3D Le permite a usted Crear un modelo en Paint Darle volumen Y imprimir Sin necesidad De programar Máquina ni nada Directamente De la computadora Usted lleva en una USB Su modelo Y lo imprime Se hace realidad Un poquito de historia La fabricación digital No es nueva Esto de la impresión 3D Es viejo Esto nació ya Por 1980 Ahí se da la primera patente Pero que sucede Una patente Implica estarle pagando A alguien Por utilizar esa tecnología Entonces la patente Vence allá Por el 2005 Y el MIT Que es una universidad Muy reconocida En Estados Unidos A nivel de ingeniería Viene y saca Unas cosas Que se llaman Lo Fab Lab El Fab Lab Le permite a usted Que no tiene Tanto conocimiento De ingeniería Ponerse a hacer Cosas Se lo pone Le da la idea De que ya no necesita Sacar toda la carrera Para que usted Puede fabricar un proyecto Para que haga un prototipo Puntualmente Se le arruina la impresora Le saca los motores Los conecta Y hace un carrito eléctrico Eso es lo que motiva El movimiento maker Aquí en Santana Desconozco Si se tiene En San Salvador Tenemos varios Tenemos Alrededor de 8 espacios Que son conocidos Que usted puede llegar Y lo pueden apoyar En sus ideas En la universidad Tenemos el equipo Y estamos impulsando Esto de la impresión 3D Y el prototipado rápido Y luego Lo de las tecnologías De fabricación digital Tenemos dos ramas La fabricación aditiva Y la sustractiva La tradicional Y la sustractiva Piense usted Que va a hacer Una escultura de madera Entonces usted ¿Qué hace? Viene el bloque de madera Y lo va a sustraer Agarra un cuchillo Y empieza a cortar Empieza a desbastar Hasta que tiene La escultura final Ahí está sustrayendo material Ahora esto De la impresión 3D Y la manufactura Aditiva ¿Qué es lo que hace? Usted pone el material Para que tengamos una idea Han visto las pistolas De silicón caliente Usted calienta la pistola Aprieta un mecanismo Y le saca El silicón líquido Entonces la impresora 3D Se basa en la misma idea Nada más que con parámetros Más controlados A través del mismo principio Usted puede crear Objetos complejos Entonces esto es un poco Lo que es el prototipado De la impresión 3D Luego Como ya les comentaba Los diferentes carismas Que se tienen Para esto de la fabricación Podemos tener Hackerspace Makerspace Techshops Incluso los Fab Labs ¿En qué cambian? El Fab Lab está más organizado Es una red Por ejemplo Yo me di cuenta Hace unos meses Que en Barcelona Están fabricando piel Que ellos ya están Imprimiendo piel Y es algo que ya existe Y ellos lo están haciendo Nosotros todavía No hemos llegado hasta ahí Pero eventualmente Queremos avanzar Hasta ese nivel Entonces el Fab Lab Vean como Una red social Como Facebook Pero de investigadores Investigadores Que les gusta Crear objetos Seguimos con un Investidor argentino Que es Presolian Smith Que allá en el 2015 Ellos presentan Una publicación Donde nos dicen Que en el 2014 Se vendieron 100.000 unidades 100.000 impresoras 3D Más adelante En el siguiente año En el 2015 Se fabrican 217.000 unidades Y esto ¿Cómo se transfiere A nivel de economía? Bueno En el 2013 El dinero que se movió Fueron 2.500 millones de dólares En impresoras 3D Para el siguiente año Bueno La proyección 2018 Es que se van a invertir 16.200 millones de dólares En impresiones 3D En países de primer mundo Esta tecnología Le están apostando Con mucho carisma Por ejemplo En Estados Unidos El anterior presidente Dio grants Dio fondos Para que se investigara más La impresión 3D Y esto generó Y propició Que exista un boom Más grande en la industria Esto quizás Un poco más operativo ¿Cómo implemento Yo esto en El Salvador? ¿Cómo hago Que esto empiece a funcionar? Bueno Primero Tenemos que Esto va a mejorar Al sector industrial Definitivamente Esto va a tener Un impacto Grandísimo En la industria De Salvador Ya lo está teniendo Pero es un reto Para el ingeniero Él tiene que mejorar Sus campos de acción Él tiene que venir Y no ser Un docente Tan estático Él se tiene que mover Él tiene que innovar Él se tiene que meter En proyectos Y tiene que desarrollar Tecnología Idealmente Esto cómo Debería de funcionar Bueno Yo como docente Tengo que innovar Ser emprendedor Y dar el ejemplo Para mis alumnos Esto es más o menos Lo que intentamos Hacer en Adonbos Los docentes Dirigimos los proyectos Y los alumnos Nos siguen Esto lleva A Research and Development Que es Investigación y Desarrollo Esto se transfiere Al Salvador Y según Cepal El 21% Del PIB El Producto Interno Bruto Se va a ver Beneficiado Con esta mejora Tecnológica Ahora vemos Los campos de acción Entonces Tenemos Diferentes campos Podemos tener PubLab Hackerspace Los Makerspace Puntualmente Aquí en la parte de abajo Les muestro Tres espacios Que se tienen En San Salvador Uno es El LabCT Este LabCT Está en casa tomada Es una iniciativa De la cooperación española Que ha lanzado Un laboratorio De prototipar Segundo Tenemos la Don Bosco Tenemos cerca De un año De empezar operaciones Yo me involucro Al proyecto Porque casualmente Mi trabajo de grado Fue sobre prototipado Yo tuve la oportunidad De salir a estudiar a Taiwán Entonces regreso Con el conocimiento Y lo empiezo a aplicar Aquí en El Salvador Por último Tenemos los Makerspace Que son sitios Más abiertos Donde les permiten A ustedes trabajar De una forma más dinámica Entonces Todo esto Gira en torno A lo que es La fabricación digital O en teoría Así debería de ser Tenemos Tenemos que el sector industrial Como ya les decía El 21% Del PIB Se va a ver afectado Por esta tecnología Estos estudios Ya se tienen Si a ustedes les interesa Un poco más el tema Pueden investigar En CEPAL Pueden encontrar Estas estadísticas Tenemos que Si se aplicara Esta tecnología El crecimiento De la economía En El Salvador Subiría un 2% Esto es significativo Actualmente El crecimiento Estimado del 2% Entonces Si hablamos De un crecimiento Extra del 2% Estamos hablando Que duplicaríamos El estimado De crecimiento De la economía Obviamente La industria Tendría un aumento En la ganancia Y por consiguiente Habría una mejora En la calidad de vida Esta frase Me gustó bastante Dice Sin industria No hay futuro Pero la industria Del futuro No será la industria Del pasado Retomando un poco Lo que son Los diferentes Cambios En la industria Las diferentes Revoluciones Industriales Ustedes creen Que cuando se inventó La máquina de vapor Quienes siguieron trabajando De forma mecánica A través de los molinos De viento O a través De los ríos Tuvieron una ventaja Competitiva Con las personas Que utilizaban el vapor La respuesta es no Simplemente Quien no adopta Nueva tecnología Muere La industria Que no se acopla A la nueva tecnología Muere Entonces Si la industria No se acopla A esta tecnología Seguramente Va a pasar algunos años 10, 15 Quizás 20 años En la que la industria Siga funcionando Pero eventualmente Quien aplique La tecnología Va a tener una ventaja Va a tener precios Más bajos Y va a tener productos Más competitivos Y más innovadores Entonces Es indispensable Aplicar tecnología O la industria No va a seguir creciendo Ahora vamos un poco más A lo que Algo más general Que Cuáles son las ventajas De esta tecnología Y cuáles son las desventajas Empezamos con las ventajas Tenemos que podemos Generar diseños complejos De forma estándar Con máquinas CNC Con tornos Con presadoras O con cuchillos Entre más complejo Una pieza Retomando la idea De la escultura Si la escultura Es muy compleja Nos va a costar más Con la impresión 3D No No importa Que tan complejo Sea el producto final El costo Va a ser el mismo Lo único que tenemos Que considerar Son dos factores Tiempo de producción Porque esto representa Un consumo eléctrico No consumen poca electricidad Ellos consumen Bueno La impresora Que ellos manejan Consuma cerca de 500 megawatts 500 kilowatts Perdón Que es bastante Es como tener Cuatro computadoras Encendidas al mismo tiempo Es un consumo eléctrico Considerable Los tiempos de producción Son largos Yo he impreso piezas Que se han llevado 60 horas en el primer Más adelante Vamos a ver las piezas Que yo he impreso Y por otro lado Con los diseños complejos Tenemos Este es un ejemplo De un diseño Esto se puede imprimir En la impresora Imagínese usted Cómo lo va a fabricar De una forma tradicional Es imposible Esto no se puede fabricar De ninguna otra forma Y si se pudiera La diferencia en costos Es enorme Si yo quiero imprimir Una de estas guitarras Con una impresora 3D Un estimado Yo podría decir Que esto me puede costar 200 dólares Y la guitarra va a funcionar Ahora Si yo quiero Construir esto De forma tradicional Esto me puede llegar A costar Por ser la primera corrida Y pensar que Solo es una máquina Solo es un producto Fácilmente 60 mil dólares Entonces La diferencia En costos Es grande Obviamente El prototipado Solo es un prototipo Pero es una idea Imagínese Que usted fabrica La guitarra Pero al final No le gustó Al cliente No le gustó Desperdició 60 mil dólares En un producto Que nadie lo va a comprar Cambio con el prototipado No le gustó Lo cambio Lo vuelvo a hacer Solo gasto 200 dólares más Y ya tengo una versión Que posiblemente Al cliente Le llame más la atención Tenemos el rediseño rápido Creo que esto lo toqué antes Lo mismo Tengo una pieza Puedo fabricar una nueva La siguiente semana Otra la siguiente semana Con procesos convencionales Esto no es así Cuando yo voy a hacer Un molde de inyección Retomando lo del mouse Para este mouse Yo tendré cerca de 6 moldes 6 moldes de acero Para poder inyectar el plastic O por ejemplo Los tenedores Usted mira un tenedor Y dice Ah, esto es bien barato Vale, ¿qué? 5 centavos 10 centavos Un tenedor es barato Pero el molde La herramienta Donde se fabrica Ese tenedor Es cara Un molde de un tenedor Puede llegar a costar Fácilmente 20 mil dólares Entonces usted mira el tenedor Pero es barato Porque se producen Miles y miles La máquina está produciendo Miles y miles De corridas al día Esto es lo que abarata El precio Pero si usted solo hiciera Un único tenedor El costo sería Inmensamente grande Entonces con el prototipado Yo puedo Hacer un diseño Constantemente Rediseñarlo Y esto me cambia El enfoque En mis clases Me ha pasado Que yo estoy utilizando El prototipado Los estudiantes Generan un diseño Pero una vez se imprime Ese diseño Puede tener otras aplicaciones Y puede tener Mejores innovaciones Que si solo Lo estamos viendo En la pantalla Ver las cosas Tridimensionalmente Nos abre mucho la mente Nos permite pensar Afuera de la caja Lo de las instalaciones Que les decía Este es un ejemplo Aquí estuvieron imprimiendo Pequeños productivos Para poder lanzar aviones Aviones plásticos Que se imprimían Con una impresora 13 Se pudieron hacer Múltiples repeticiones Y los costos Fueron bastante bajos Tenemos la facilidad Que tan fácil es imprimir Y que puede imprimir Como les decía Hace un tiempo De lo más nuevo Que yo he oído Es que se está imprimiendo piel Otra cosa Que no es tan nueva Es que ya se imprimen Cartílagos Usted ya puede imprimir Material biodegradable Donde células madres Empiezan a crecer tejidos Y puntualmente Pensemos que alguien Ha perdido una oreja Yo le puedo escanear La oreja derecha Sacarle el duplicado Imprimir la oreja izquierda Y fabricarle Una oreja Funcional Que si bien es cierto Va a ser plástica Pero estéticamente Ya le va a solucionar Entonces este tipo De ventajas No las podemos hacer Con un molde de inyección Como ya hablábamos Esto tiene costos bien altos Los moldes En cambio el prototipado Nos permite hacer piezas únicas Que se acoplen a su anatomía Y que no le queden a nadie más Esta imagen es sobre moldes Yo les hablaba sobre moldes Y les estaba diciendo Que los moldes son bien costosos Este molde ha sido fabricado Con plástico Ha sido impreso en 3D ¿Cuál es la finalidad? Hacer corridas bajas Hacer pequeñas iteraciones De productos En frío ¿Por qué en frío? Porque estos moldes A 100, 150 grados centígrados Empiezan a deformar Entonces no puedo estar Inyectando en caliente Pero nos dan una idea De qué es lo que podemos hacer Actualmente la Don Bosco Tiene un proyecto En el cual nos dieron un gran Para poder desarrollar Más esa tecnología Y poder darle a la industria Parámetros Para decirle Miren Estas son las limitantes De estos moldes Y esto es lo que usted puede fabricar Luego tenemos Que hay una disminución De la necesidad De la técnica de unión ¿Alguien de ustedes Alguna vez ha soldado? La soldadura Básicamente es la unión De dos metales Que me imagino Que aquí todo el techo Tiene una estructura metálica Entonces esto es El diente dios Estar soldando Pies tras pies Tras pies El diente dios Energéticamente Es un gran consumo Entonces Este paradigma Se rompe con la impresión 3D Yo puedo venir Con la impresión 3D Y ya no empiezo a soldar Puedo fabricar El techo completo De una vez ensamblado No sueldo nada Lo imprimo Ya ensamblado Luego tenemos Ventajas medioambientales Si alguno de ustedes Ha trabajado Con máquinas CNC Que son una máquina Automatizada Que le permite Hacer una máquina Una pieza De forma automática Ha visto Que se ocupa Una cosa Que se llama Taladrina Que es la taladrina Es un líquido Que se mezcla agua Con aceite soluble Esto para enfriar la pieza Para que no se caliente tanto Básicamente Este proceso ¿Qué es? Usted agarra un cuchillo Lo pone a girar rápido Y esto le está quitando el acero Entonces imagínese Que tanto calor se genera Al estar bastando acero como acero Es una temperatura bien alta Incluso Si usted no le pone taladrina La herramienta se pone al rojo vivo Literalmente La pieza se empieza a fundir Entonces por eso Es necesario Utilizar taladrina Pero como ya les dije Esto de la taladrina Es aceite soluble Entonces es bien contaminante Es bien contaminante Para el medio ambiente Pero es necesario Para poder producir Con la impresión 3D No ocupo taladrina Directamente imprimo Y no estoy contaminando Tanto el medio ambiente Hay otra cosa también En la impresión 3D Usted puede contaminar Y puede no contaminar Solo hemos hablado De la técnica Pero hay una cosa Que es el material El material con el que usted imprima Usted podría utilizar Uno que se llama ABS Todo lo plástico Todo lo que lleva Un circuito electrónico Es ABS Es bien común ¿Cuál es el problema? Es un derivado del petróleo Entonces al final Siempre está contaminando Sigue utilizando petróleo Para generar plástico Ahora bien Con la impresión 3D Usted puede utilizar Uno que se llama PLA El PLA Es un plástico biodegradable Que se genera A partir de la materia orgánica Entonces digamos Que a usted se le acaba El plástico ¿Cómo genera más plástico? Bueno De la caña de azúcar Se puede sustraer Materia orgánica Se genera más plástico Y ya no está contaminando El medio ambiente Lo contamina en alguna fracción Porque consume electricidad Para poder transformar La materia Pero realmente El impacto medioambiental Es mínimo Ahora vamos con las desventajas No toda tecnología Es perfecta Tenemos muchas desventajas Les voy a mencionar Las más puntuales Primero Tamaño máximo Yo estoy limitado Por la máquina que tengo Puntualmente Mi máquina Es una Luzbot TAS 6 Es una máquina Estadounidense Esta máquina Me permite imprimir Como máximo 23 por 23 Por 23 centímetros O sea 23 centímetros cúbicos Esto es lo máximo Que puedo imprimir En una sola corrida Ahora bien Yo podría generar ensambles Genero fracciones De mi dibujo Y empiezo A ensamblarlo Posteriormente Pero esta es una limitante Volumen máximo Por impresión 23 centímetros cúbicos Bueno Ahí podemos ver La impresora Y más o menos Esa es la área Más de lo que Tiene el marco De la impresora Yo no puedo imprimir Luego Los acabados Este es un problema Bastante grande La tecnología Aunque ya viene Desde el 2008 Todavía en el acabado Tenemos desventajas Imprimiendo la misma pieza Con la misma máquina Con las mismas propiedades Con el mismo programa La calidad me puede variar La tecnología Todavía no está estandarizada Todavía nos falta Perfeccionarla Y además Tengo otro problema Que hay diferentes Tipos de materiales Entonces cada material Es un mundo nuevo Y tengo que ver Cómo mejorar esa calidad Ahorita yo he estado probando Con ABS Que no es lo ideal Para el medio ambiente Pero con el ABS Yo puedo hacer un baño De acetona Lo pongo en una cámara Encerrada Y le pongo acetona Con un algodón Al final El resultado que obtengo Es el de esta ardilla Que está brillante Esta ardilla Tiene un acabado Como porcelana Entonces el acabado Es muy bueno Pero el plástico Que tendría que usar Contamina el medio ambiente Entonces Siempre hay ventaja Y desventaja Entonces el acabado Se asume que es una desventaja Luego tenemos Que el control de calidad Es limitado Lo mismo que venía diciendo Tenemos diferentes materiales Y cada material Tiene sus características Específicas Entonces los acabados No son estándar Esta es una grande ventaja Que tenemos con la impresión 3D Ahora les voy a hablar un poco Sobre Qué tipo de impresoras hay Porque no solo tenemos una Tenemos diferentes tecnologías Comenzamos Lo siento que estas presentaciones Están en inglés Que ya no me quedó tiempo De traducirles La primera es poliet Poliet Es bastante versátil Pero tenemos el problema Que es muy costoso ¿Cuál es la idea De esta tecnología? Nosotros tenemos un plástico Y tenemos un jet Que le está tirando Un polvo de pega Y este polvo Está generando un sólido Con un rodete Va quitando los excesos Y así se va formando El sólido Entonces esta es una De las tecnologías Que se tiene Es muy buena Es muy rápido Los acabados son muy buenos Pero el costo De la máquina Es muy alto Esta máquina Puede costar 100 mil dólares Creo que en el Salvador Se tiene Se produce Pero solo Una empresa La produce Y es muy cara La producción Luego tenemos El DMLS Que es una deposición De metal Que es básicamente Yo tengo una cama De polvo de metal Y tengo un láser Un láser Que me está fundiendo El polvo de metal Y así genero Un volumen Entredimensional Tengo el Blinded Get Que básicamente Es el mismo principio Que con el metal Nada más Usamos polvo de plástico El SLS Que es Select Laser Sintering Este nos permite Tener Materiales De alta durabilidad Y básicamente Solo vamos a imprimir Con nylon blanco Es la condición Que se tiene Con la tecnología Los costos También son altos Pero sin embargo La calidad La dureza De la pieza La estabilidad mecánica Del prototipo Es bastante buena Y llegamos Al FDM Esta es la última La sigla Siempre en inglés Es Fusel Deposition Modeling Esta es la tecnología Más común Esta es la que yo utilizo Esta tecnología Pues podemos imprimir Plásticos Más sin embargo Ya se están generando Filamentos Filamentos Es la materia prima Que nos permite Poner 80% plástico Y 20% madera Entonces ya nos da Una textura Semejante a la madera No sé si ustedes Han visto Los muebles Que venden No sé En algunos lugares Que son muebles Semiplásticos Que es prácticamente Chips De madera Que están Rejuntadas Y por medio De calor Y pegamento Se ha hecho una tabla Entonces es una Tecnología similar La que se genera Para poder tener El plástico Que va Con madera Aparte de madera Se puede mezclar Con polvo de metal Se puede mezclar Con bronce Se puede mezclar Con acero Entonces esto Nos da diferentes acabados Para nuestras piezas Ahora vamos con aplicaciones Puntualmente ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno primero En el área dental Esto tiene una gran ventaja Competitiva ¿Por qué? Lo mismo que les explicaba Con la oreja Yo puedo venir A agarrar Una muela Que me falta Modelarla Tridimensionalmente Escanear mi dentadura Y ver la forma Perfecta En la cual Tengo que diseñar Esa muela Para que me quede a mí Solo a mí Un modelo único Entonces Esa es una gran ventaja Aparte Se pueden generar brackets No sé si Alguien ha visto No brackets transparentes Uno bracket Que ya no traen el metal Que solo es una placa Transparente Que se pone Encima de la boca Este tipo de tecnología Es más costoso Pero con impresión 3D Se puede fabricar Mucho más rápido Y a un costo Mucho menor En el Salvador Todavía no he visto Que se utilice La tecnología Para este fin La industria del calzado Lo que les hablaba Al inicio Poder escanear un pie Y poder hacer Un modelo único De su pie Esto nos permite La impresora 3D Tenemos Ortes y prótesis Imagínense Que usted se quiebra una mano Yo he visto En algunos casos Que la gente se quiebra la mano Y les toca Que les ponen Unos clavos Que les salen de la mano Y tienen unos cables Que los están uniendo Eso no se mira bien Esto se puede solventar Por medio de una prótesis Diseñada específicamente Para su necesidad Con ropa La industria textil En algunos lugares De moda Ya se están imprimiendo Productivos de ropa Impresos en 3D La industria de alimentos Ya tenemos impresoras Yo he visto Dos casos puntuales Una es en pasteles Que ya se tiene Una impresora En la cual Usted le quiere poner Un decorado Solo escribe el decorado En la computadora Y esta ya le imprime El producto final Otra es en cafés Yo he visto Que se imprimen Modelos 3D En chocolate Y se acompaña Con el café Entonces imagínese Usted le usa Harry Potter Y quisiera tener Un smidge A la par de su café Usted viene La pide Se le imprimen Y le dan un café Con un smidge Incluso le pueden imprimir El gusto de Harry Potter Si quieren Entonces este tipo de cosas Es nueva Y es llamativa Igual Ofrece una ventaja competitiva Digamos Si tuviéramos Un café de marca Starbucks Y este nos está vendiendo Un café estándar Pero viene un salvadoreño Que se ha comprado Una impresora en chocolate Y nos vende un café Que traiga una impresión En chocolate De nosotros mismos Yo creo que Starbucks tendría Una desventaja Ante una industria salvadoreña En fontanería Esto es metálico Vimos al inicio Los diferentes tipos De tecnologías Que se tienen Entonces a través De la impresión con metal Podemos trabajar Con fontanería Y tener diseños únicos Incluso Si nos vamos más allá Podríamos imprimir balcones Yo ahorita estoy buscando Hacer balcones Y tengo que Los que a mí me gustan Son muy complejos Y los mecánicos me dicen Mire, eso no se puede hacer Aquí no hacemos arte Aquí hacemos un balcón La finalidad es Que no le roben su casa No va a ponerlos en un museo Entonces Es incómodo Que uno hace un diseño Pero no lo puede fabricar Con esto no Yo hago el diseño Más divertido Que pueda pensar Hago una hélice Hago un dragón Lo que yo quiera Y lo puedo imprimir Tiene un costo Pero es algo que la tecnología No lo permite hacer Ahora vamos con cosas Que yo he trabajado Esto ya es la vida real Les he hablado Primero La historia Después los fundamentos Técnicos Después el potencial De todo lo que se puede hacer Y ahora vamos con lo real Con lo que yo he hecho Lo que yo he impreso Esta foto Es allá del 2012 ¿Qué? ¿12? Todavía estaba estudiando En Taiwán Yo fui a estudiar Y Trabajaba con una impresora 3D Entonces surgió la necesidad Que este circuito integrado Nos costaba cerca de Creo que eran Cerca de 3 mil dólares Entonces era un costo bien alto Era de Texas System Un instituto que produce Prototipos de máquinas Para ingenieros Entonces era un costo bien elevado Pero Taiwán Tiene Una industria De microprocesadores Muy muy alta Entonces unos estudiantes Mandaron a fabricar La placa Donde está el LED Donde está la batería Donde están las botoneras Y me pidieron Dándome la pieza real Digamos que me dieron El mouse real en el gron Mira ¿Crees que me puede reproducir eso En computadora E imprimirlo? Yo les dije que sí Nunca lo había hecho Y me pareció un reto interesante Lo terminé fabricando Hice como 3 repeticiones Porque la primera no me quedó Ya la tercera quedó bien Y ese fue el producto final Esta de la derecha Es la impresora Así como se imprime Y por último Y hace el samba Entonces ese fue El primer trabajo Que hice con impresiones 3D Ahora en la universidad El primer trabajo En el que me involucré Fue la creación De un rodete Francis ¿Qué es un rodete Francis? Ustedes tienen los generadores Hidroeléctricos Las presas Entonces la presa Redirige todo el chorro de agua Hacia un rodete El que gira Y este cuando gira Le pasa el torque A un generador Y así se produce la electricidad Entonces este es el rodete Este es con lo que gira A través de la impulsión Con el agua Y generamos la electricidad Entonces nadie en El Salvador Había producido un rodete Nosotros escaneamos uno Sacamos la parte negativa Y positiva Generamos el modelo tridimensional Hicimos la cavidad Y al final Pudimos generar El molde de arena Que nos permitió Hacer con Hacer ofundido El molde El producto final Y fue funcional Y es práctico Y en la universidad Pueden encontrar la bibliografía Respecto a esta temática Este otro caso Eso pasó hace poco Hace un par de semanas Teníamos una bomba de agua Pero la bomba de agua Era ya por el 1988 Creo que se fabricó Entonces ya no se están fabricando Los empaques Y no teníamos el empaque Y como por A o por B motivo Es un poquito complicado Comprar nuevo equipo Nos metimos al reto De escanear la bomba A partir del perfil de la bomba Sacar el sketch Y con eso Imprimir el empaque Entonces imprimimos el empaque El empaque solo duró Dos semanas Pero esto nos permite Ver que es válido Hacer prototipos funcionales Y empezar a estudiar Más los materiales Para poder hacer Prototipos que duren Más tiempo Incluso La misma idea Afuera del país Ya se está haciendo Ya por ahí En Alemania Me parece Que imprimieron un corazón Un corazón funcional De plástico Pero solo duró Treinta minutos Porque un corazón Está sometido a mucho estrés Entonces a los treinta minutos Presentó fisuras Y tuvo goteos Pero un corazón Que ya se puede imprimir En tres D Y funciona por treinta minutos La teoría nos dice Que de aquí a cinco años Vamos a poder imprimir Órganos Literalmente Vamos a poder imprimir Un riñón Y nos vamos a poder Implantar un riñón Impreso en tres D De aquí a diez años Estas máquinas Se van a reproducir A sí mismas Suena como algo Bien ciencia ficción Pero es la tendencia De hecho Usted puede reproducir Una máquina de estas Quizás en un sesenta Cincuenta por ciento Con una impresora Usted fabrica El cincuenta por ciento De los componentes De la máquina nueva Que usted quiere generar Entonces esto Si lo decíamos Hace diez años Capaz nos decían Que era mentira O que éramos charlatanes Nos iban a decir Que estábamos pensando Quizás que la tierra Plana otra vez Son paradigmas Que se van rompiendo Conforme va pasando El tiempo Este es otro ejemplo Este es un timón De una avioneta Lo mismo Una avioneta vieja Que ya no se tiene repuesto Y queríamos un repuesto Porque el manubrio De la avioneta Ya estaba muy bien Entonces nos dedicamos A digitalizar ese manubrio Y después del modelo digital Generamos la impresión 3D Y tuvimos un producto Terminado Y funcional Este es un proyecto De cátedra Con este yo no me he Revolucrado mucho Pero uno de mis alumnos Me comentó Que lo estaba generando Y básicamente Un robot Que se ha impreso Con la impresora 3D Que nos permite Tener control Sobre cada llanta Cada llanta Puede tener Una dirección diferente Entonces una aplicación De prototipado Con moldes Como ya les decía antes Les puse una imagen De moldes de baja corrida Entonces yo vi esto En internet Que se podían generar moldes Para hacer cosas Que no sean en caliente Entonces vengo yo Y decido imprimir Unos moldes Para hacer jabón Estos moldes de aquí Fui a un seminario De emprendedores Y imprimo los moldes A nivel teórico Eso se miraba factible Pero en la práctica Pasa que para que El jabón fragúe Tiene que tener Un respiradero O sea le tiene que entrar aire Si al jabón no le entra aire Queda todo viscoso Y no es funcional Entonces esto me pasó Con estos moldes Estos moldes dan la idea De un producto final Pero en la realidad El jabón no es funcional Porque no se logra cuajar Es de desarrollar Más el diseño Después lo intentamos Con chocolate Pero resulta Que el chocolate Cuando uno quiere sacar El chocolate La figura del molde Tiene que ser Un molde flexible Y este es un molde rígido Entonces tampoco Se puede sacar Al final nos comimos El chocolate Pero no salió Con la forma Que queríamos Esto ya es En una de mis clases En la universidad Tenemos diferentes eventos Uno de estos Es el join Que básicamente Se invitan a diferentes Colegios de bachillerato Que lleven a sus estudiantes Y dependiendo del interés Se inscriben en una clase Entonces yo en la clase Les doy una clase De una hora Y en la clase En sistemas de computadora En sistemas CAD Diseñamos unos pequeños modelos Y estos modelos Los imprimimos Entonces este modelo Lo diseñó un joven estudiante De bachillerato En una hora En una hora Diseñamos Y luego se quedó La fabricación La fabricación Se llevó alrededor De una hora más Pero la satisfacción Que el estudiante tuvo Cuando regresó Por su producto impreso No se la da nadie más El hecho de poder Digitalizar algo Hacerlo en computadora Como les decía En peines Usted se mete a peines Y hace una casita Y después regresar En una hora Y tener eso impreso Eso realmente Es una satisfacción Personal Y le da un empoderamiento Al alumno muy grande Es lo que tratamos Ahorita de impulsar Desde primer año En la Universidad de Hombos Si estudia en Ingeniería Y si yo sigo en la Universidad Vamos a poder trabajar con eso Y es muy muy interesante Incluso No es por hacer publicidad Pero hay un bus Que va desde Santa Ana Hasta la Universidad de Hombos Ida y regreso Igual Otro ejemplo Sobre prototipado Fueron diferentes Ya veron Que hicimos Unas cajas Que hicimos Se le puede poner El nombre que usted quiera Yo ahí le puse UDB Para tener identidad De Universidad Por último Les comentaba Que se había generado Una pieza Que se tardó 60 horas En imprimir Hace como dos meses Fue el 100 aniversario De la erupción Del volcán de San Salvador Entonces viendo El eje miniático El impacto Que tenía Esto del volcán Vengo Y les pongo Un reto A mis alumnos Les digo Miren Traten de digitalizar El volcán De San Salvador Tres de ellos Me lograron Dar modelos Muy buenos Entonces Con estos modelos Digitales Vengo yo Y lo proceso Para la máquina De impresión 3D Y primero Tengo El modelo digital Que me lo dan Los alumnos A través de una tarea Es una tarea Bien práctica No es una tarea De que mire Resuelvan estos casos De factoreo Y que chivo Veo que funcionan Pero quedan engavetados Para toda la vida Esta fue una tarea Que se imprimió Que se produjo Entonces después De que me dan la tarea Hago el diseño Ahí me dice Que se tarda No logro ver Pero fueron 60 horas Al final Porque esta es otra La máquina miente un poco Ella me dice Me tardo 40 horas Pero en realidad Se tarda 60 Hay unas consideraciones Que se pierden ahí Entonces este es el proceso De fabricación Porque el proceso es largo La boquilla Tiene un diámetro De 0.6 milímetros Entonces cada pasada Es 0.6 milímetros Y la calidad en Z Depende de uno Que tan buena calidad Quiere Se puede poner Desde 0.1 Hasta 0.3 milímetros Entonces imagínese Estar poniendo Capita sobre capita De 0.3 milímetros Es bien largo El proceso Aquí seguía el proceso Esto ya fue Como las 40 horas De impresión Y así quedó El modelo final Ese fue el resultado Que sostuvo Y es muy agradable Verlo Es muy interesante Y eso sería todo Con eso me despido Aplausos 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 Aplausos